En una de las escenas más legendarias de Mamita Querida, de la que ya hablamos y de hecho es nuestro video más visto en este canal sobre cine, Joan Crawford regresa a su casa tras ser desterrada de los estudios MGM y en un arrebato de furia comienza a podar los rosales despertando a los niños y exclamando Tina, pásame el hacha. Esta escena que se ha mantenido como un ícono del camp, pues en realidad no existe en el libro original de Mamita Querida. En realidad es una escena que está haciendo alegoría a una de las películas más famosas de la etapa tardía de Crawford. Y es que tras haber filmado qué pasó con Baby Jane, a Joan Crawford no le quedó de otra, al igual que Betty Davis, de filmar películas de terror. Después de todo, pues eran rentables y habitualmente los productores las buscaban por ser relativamente baratas a las nuevas estrellas y para emparrar un poco de finura a películas que de otra forma parecería no tenerla. Había demasiados sujetos aprovechados en este mundo hollywoodense, pero uno de estos productores que era ajeno a estas convenciones era William Castle. Por estas mismas fechas ahora sentía un desprestigio, en realidad el que le compararan como un imitador de Alfred Hitchcock, porque para la crítica especializada y algunas audiencias, William Castle aplicaba las mismas condiciones de espectáculo que hicieron popular a Psicosis. Eso de no entrar a las salas de cine cuando ya había empezado la película y que por favor no contaran el final de esta, pues en realidad eran acciones que el propio Hitchcock imitó de William Castle, porque veía con envidia lo versátil y la libertad creativa que tenía para hacer la película que se le hinchaba. Independiente de eso, Castle tomó los vestigios de Psicosis y contrataría a Robert Block, el autor original de la novela de Psicosis, para que le escribiera guiones a producir. Y de ahí salió la idea de filmar una película sobre mujeres de mentes, era lo popular de ese momento. Originalmente William Castle pensaba filmar la película que ya ahora ya tenía el título de Camisa de Fuerza, con Joel Blondel en el estelar, pero un accidente que tuvo antes de comenzar la producción, que le cortó la mano y tuvo como 60 puntos, pues le hizo imposible de filmar. Y tuvieron que ver otras posibilidades hasta que se acercaron, pues afortunadamente, a Joan Crawford, la cual aceptó el papel con algunas súplicas. Un pago por adelantado de 50 mil dólares y todo el tratamiento que ella quisiera tener durante la producción, incluyendo una revisión de guión para expandir a su personaje y bajarle la edad, porque quería interpretar a una mujer de 40 años, que la filmación fuera de apenas tres semanas y la más extraña de todas las peticiones, que su amigo Mitchell Cox, quien fuera vicepresidente de Pepsi Cola, tuviera un pequeño papel como el doctor Anderson. De hecho, Crawford pensó en Camisa de Fuerza como un vehículo publicitario de Pepsi, en donde constantemente vemos botellitas o paquetes de seis refrescos en las mesas. Recordemos que hubo un tiempo en donde se volvió como parte del club de vicepresidentes del famoso refresco que nadie quiere tomar porque les gusta la coca. Camisa de Fuerza es evidentemente una película que se subió dentro de la popularidad del hack exploitation, es decir, de películas dentro del género del horror protagonizadas por mujeres ancianas para Hollywood debido al repentino éxito de que le pasó a Baby Jane, que cabe mencionar, pues sus estelares no eran tan grandes para cuando hicieron esta película. Ninguna de las dos rebasaba los 60 años, pero de nuevo, Hollywood y su mentalidad de las mujeres y su condición desechable de ese tiempo las encasilló a ese destino de ser reinas de horror tardías. Por el término obvio, estas películas provienen dentro de una labor explotativa y de mal gusto, con frecuencia en películas bastante decadentes. Hay peores. Pero en el caso de Camisa de Fuerza de William Castle tenemos una reivindicación de parte de Joan Crawford. Camisa de Fuerza promete destazadero y maníacos de escenas violentas de seducción y un misterio dentro de los confines tradicionales de la retorcida pluma de Robert Bloch y se cumple en ese sentido, construyendo una película de suspenso y misterio en donde tratamos de descubrir al asesino y que en ojos de William Castle hay aproximaciones majestuosas dentro de las secuencias de asesinatos, con suma atención en la decisión de presentar jumpscares, sonidos muy incómodos y planos secuencias bastante complejos como para hacer una película barata, encima de que Castle le encuentra un lado humorístico perfecto. Es una película en donde Joan Crawford interpreta a una mujer que ha salido de la cena mental tras el doble asesinato de su esposo y su amante a los que les cortó la cabeza en un registro de total furia ciega y en todo momento la película pues trata de poner esta reintegración a la sociedad que tiene su personaje como una completa burla con bastantes chistes y punzadas a su legado en forma de cabezas en todas partes su hija hace esculturas y son cabezas, van a un lugar de maquillaje y hay maniquís sin cuerpo hay fotografías y tienen las cabezas cortadas, constantemente están picando los huevos al tigre esta construcción de tono humorístico hace que camisa de fuerza se pueda contemplar en un excelso camp y pues tono payaso pero es que también William Castle permite que Joan Crawford se luzca. Crawford era una actriz explosiva capaz de comandar rostros de melancolía que se enredan en la vagueza del horror o de un frenesí pues furioso y aquí está completamente libre de hacer estas expresiones medio patéticas pero muy muy interesantes sin temor a quedar además en un ridículo como el hecho de aparentar ser más joven que obviamente pues ella siente que no tiene esa edad en que aparenta pero la película nunca usa eso para burlarse de Joan Crawford como actriz sino de como postular la incomodidad de su personaje de Lucy y es que también hay que mencionar que para hacer una película bastante mundana del horror la observación de camisa de fuerza en su protagonista resulta muy progresiva para su época compraste el boleto para ver gor y violencia pero de forma astuta camisa de fuerza representa las complejidades de una mujer que busca como de lugar readaptarse a la sociedad y a quien han tachado de un monstruo de un módulo del folclor moderno hay canciones respecto a su asesinato y que ha pasado la historia por este acto cruel pero que realmente nadie parece cuestionarse el acto de infidelidad y de abandono de relevancia por el que sufrió Lucy trata de sobresalir y de demostrar que es una mujer normal frente a los demás para después darse cuenta de que en esta tragedia y constante señalamiento por supuesto que es no es normal es una persona con problemas como todos nosotros o sea realmente lo normal no existe pero como cualquiera y que lejos de ocultarlo se da cuenta de que pues dentro de su razonamiento existe una capacidad redentiva y de enseñanza que encima sería capaz de regresar al infierno del que salió porque sobra decir que las condiciones de los asilos mentales no eran y pues hasta nuestros tiempos no son los mejores con tal de ayudar a sanar a sus seres queridos a sanar del corazón entre estos se incluye a su hija interpretada por diane baker en un juego de inocencia y de constante deterioro entre la relación de ella y su pobre madre john crawford había entregado todo en una película mundana para muchos e incluso parecía sentirse orgullosa de su trabajo y acompañarían a las copias de camisa de fuerza en su tour en cines estadounidenses y canadienses por dos semanas presentándose en las salas de cine y aceptando entrevistas y firmando autógrafos pidiendo solo que hubiera una limosina privada que le llevara a su cuarto de hotel pasando este el trabajo y en donde debía de haber botellas de su vodka favorito porque tenía un severo alcoholismo no bien había que preguntarse si en realidad todas estas audiencias entre las que se contaba la mayoría niños y adolescentes iban y sabían quién era john crawford y su legado como una de las mejores actrices de hollywood o si en realidad iban porque les prometían ver descabezados por montones quizás haya sido más la segunda pero para john crawford en este punto de su vida pues nada le importaba esa atención era mejor que nada y eso era muy trágico y claro que lo fue eso fue todo no se olviden de checar la cartelera cultura en zona franca aquí están mis redes sociales camisa de fuerza es una película que se encuentra en la plataforma de amazon prime de hecho está la renta por una módica cantidad de 50 pesos vale mucho la pena es una de mis películas favoritas de william castell y la verdad es que es muy interesante volver a repasar estas cosas que pues tienen esta apariencia totalmente chafa o de serie beck o para muchos de nosotros en esta condición popular pero resulta que tienen una una un postulado muy aguerrido y muy 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 innovador para su época y que pues ya visto en estos términos modernos pues resulta un deleite encontrarse como con esas joyas que aparentemente tenían estas condiciones de películas olvidables y que resulta que no lo son porque estamos platicando de ellas y con esto iniciamos las cápsulas del año cuatro para acompañarnos todos los domingos para tener una recomendación de todas las películas que terminan en el año cuatro porque pues tengo un problema y me gusta ver películas con años cerrados y espero que les gusten nuestras participaciones y pues muchas gracias por estar con nosotros el año pasado y pues que iniciemos esto de manera muy divertida viendo una película con un hacha y que nomás no se calma nos vemos